En el municipio de Pimienta Cortés se han incrementado las cifras de dengue y el vicealcalde Alejandro Mármol de Taya que han fortalecido las acciones de lucha contra este padecimiento. Así es, seguimos trabajando con el BTI en todas las pilas del municipio donde jóvenes líderes de impacto que son los jóvenes de FUNADE han estado con nosotros, la municipalidad y con la Secretaría de Salud, en este caso con Domingo que es el que está en campo y también con el rociado intradomiciliar que se está haciendo en todas las calles del municipio. Hay un grave problema y es la falta de limpieza en los hogares para poder evitar que esta enfermedad se siga propagando. Así es, como municipalidad pues estamos mandando cuadrillas a limpiar las cunetas que están enfrente de todas las viviendas, sin embargo pues es el trabajo de todos los pobladores de mantener limpio su solar y enfrente de sus casas, lastimosamente algunos pobladores no lo hacen y de qué sirve que yo tenga limpio mi solar y el vecino lo tiene sucio, el dengue pues va a estar el zancudo ahí, tanto para ellos como para mí. ¿Se están emitiendo ordenanzas en cuanto a este tema también? Lo hemos hecho mediante el juzgado municipal, pues igual tenemos la limpieza de ornato con los empleados que andan con chapeadoras, pero más que todo esto de la población, ¿verdad? Los pobladores deben de entender que el dengue está en nuestros hogares si nosotros lo permitimos, si nosotros no limpiamos o no quitamos esos recipientes que tienen agua sucia, tanto adentro o afuera en el solar, el dengue ahí va a estar. ¿Qué tanto problema está causando esta enfermedad en pimienta actualmente? Pues hemos tenido muerte, ¿verdad? Es una de las niñas que murió por parte de dengue y muchas personas hospitalizadas en el hospital Mario Catarino Rivas con síntomas de dengue, algunos se van hasta vomitando sangre, pero gracias a Dios hasta el momento no hemos tenido otra muerte, al parecer la población está tomando las medidas y esperando, ¿verdad? El alcalde, el doctor Ugarte, ha hecho todo lo posible para que esto se pueda controlar, porque erradicarlo al 0% no podemos, pero por lo menos que se controle, ¿verdad? Que ya que él es médico, sabe de la situación y él está pendiente de eso.